En más temas que hacen titulares, ¿usted podría recibir su próximo recordatorio para renovar sus placas vía correo electrónico? Luis Estrada nos dice por qué. Se pretende con una nueva medida Carlos ahorrar dinero sobre todo en estos tiempos de crisis económica. Este es un proyecto de ley que están haciendo y que pretende que el Departamento de Recaudación de Impuestos de Oklahoma detenga el envío de notas de recordatorios para renovar las placas de los vehículos a través del correo tradicional. En su lugar, se requiere que se utilice el correo electrónico como medio para notificar a los contribuyentes que se acerca el periodo para renovar las placas del automóvil. El envío de recordatorios por correo tradicional genera más gastos al Estado, dinero que puede ser utilizado en otras obras. La propuesta de ley que viene a iniciativa del senador Mike Massey, con la cual el gobierno de Oklahoma se ahorraría casi un millón de dólares al año enviando estas notas. Pero otros miembros del Senado Estatal sostienen que no es muy buena idea, ya que mucha gente no cuenta con servicio de internet o computadoras en la ciudad o especialmente en el campo. Personas que podrían verse afectadas con la propuesta también tienen opiniones al respecto. La verdad no estoy de acuerdo, hay mucha gente que no tiene correo electrónico, no tiene computadoras, internet, no tienen la facilidad para tener eso, entonces no se me hace correcto. Para mí es más mejor que manden la carta por correo porque mucha gente no sabemos usar la computadora. Pues yo pienso que es mejor por correo electrónico porque así tienes la información, es confidencial, y cuando te mandan por correo electrónico no tienes que preocuparte de que otra persona agarre tu información. La iniciativa de ley será retomada este martes cuando el Senado se vuelva a reunir para darle seguimiento. ¿Carlos? Bueno, muchísimas gracias a Luis Estrada.